Música Yo no quiero que se vayan a pagar porque están haciendo los días Yo no quiero que se vayan y se vayan a pagar porque están en su poder Yo no quiero que se vayan a pagar porque me quieren Que se suce en el mundo Yo no sé mañana, yo no sé mañana ¡Suscríbete y activa la campanita!